Bueno, resulta que esta canción es un featuring con Roberto Montalmán Roberto Montalmán es un amigo ecuatoriano que en el 2003-2005 yo viví en Ecuador, entonces lo conocí por allá resulta que hubo una anexión con un amigo de nosotros en conjunto que hicimos la conexión para poder hacerlo con un amigo Bolo, que es el encargado de... ¿Cómo se llama este canal? ¿Qué fuimos a Estados? De... Telemundo Por parte de Telemundo Entonces estando en Estados Unidos hicimos la conexión con Roberto para poder hacer parte del tema que él es este... Él escribió una parte y yo escribí otra parte de la canción Realmente dice el Roberto el otro día que lo estábamos molestando en el estudio cuando estábamos grabando que sí es una historia muy personal de él y ya la otra parte yo sí era la parte de la felicidad ya de salir con los amigos y molestar en la parte de la cuarta pero sí en la anécdota de él esa es la anécdota también es mía, también es como personal porque muchas veces cuando estás mal de amor y no existen los compas que son los que te ayudan a salir un poquito de eso De hecho ahorita estamos concluyendo lo que es la producción de nuestro disco que se va a llamar la cuarta a la vencida con una firma muy grande a nivel internacional entonces ya viene... estamos terminando de compilar todos los temas para terminar de producir lo que es el disco y ya lanzarnos lo que va a ser inicios o mediados del próximo año Por ejemplo nosotros tenemos en Ecuador nos va increíblemente bien en Guatemala nos va bien y nosotros más de mil personas nos siguen en Ecuador más de mil personas nos siguen en Guatemala con parte de seguidores y de hecho hemos cerrado Teletón en Guatemala nos ha ido increíble Resulta que la canción no pensamos que nos... o sea, sí pensamos que nos iba a ir súper bien pero no tan rápido ha crecido demasiado y si le hicimos algo en Estados Unidos tuvimos una gira de ocho conciertos donde estuvimos en Miami estuvimos en Orlando, estuvimos en New Jersey, estuvimos en New York y en estas días allá pues hicimos ciertas cositas para poder hacer los lyric video y hacer varias tomas que el Old Town es la presentación que tuvimos en el Disney Spring en el Central Park, cosas de esas ahí preparamos algo que sí lanzamos la próxima semana a como va esta evolución de la canción pues creo que es una canción que se puede apostar bastante grande entonces ya para la mitad de noviembre sí queremos volver a grabar ya un video, video, video bien fuerte pero en estos momentos en las redes sociales de la cuarta van a poder verlas que las redes sociales aquí están en el cargado red así es, bueno van a poder verlas en lo que son nuestras redes sociales en Facebook, en la cuarta, en la cuarta con K y en Instagram, en la cuarta oficial por ahí van a tener lo que son nuestros videos, las fotos pre, durante y post, los conciertos y demás el material audiovisual del grupo nosotros somos la cuarta de Costa Rica y un saludo para toda la gente de CB24 para toda la gente de Centroamérica y esto dice ya no me paso la noche sufriendo ya te olvidé mis amigos me dan la felicidad de ti no tengo necesidad ya no eres mi dolor de cabeza ya no creo en las falsas promesas he decidido ser feliz sin tu belleza contigo no regreso más no regreso más